Si podía hacer una pregunta para la doctora Juliana Gómez y después un comentario nomás. Me sentí muy identificado con la última diapositiva en donde ser clínico que trate de hipertensión, diabetes y dislipemia, pero la obesidad no. Y bien tratado como casado, en vasos casado de un problema, pacientes que me da el índice de masa corporal, que no tengo los factores de riesgo, que no fue como la paciente que ya intentó alguna vez hacer la parte nutricional, ¿cuánto tiempo la puedo esperar? Le sugiero la actividad física, le sugiero la nutrición, ¿cuánto tiempo espero? ¿Cuánto tiempo espero para decir no, voy a iniciar el tratamiento? ¿Cuál es el tiempo estimado? Entendí perfectamente. El tema es que probablemente si es un paciente adulto ya haya hecho varios intentos. Lo más probable. Si nunca hizo nada en su vida, nosotros trabajamos mucho con la nutricionista, con la licenciada de nutrición que hace toda la parte de alimentación que yo no hago. Entonces, le propongo lo primero, la evaluación con la nutricionista. Y en un mes nos volvemos a ver. La actividad física, que digo, elegí el deporte, la actividad que te guste, porque nadie hace, nadie sostiene algo que no le gusta. El gimnasio no me gusta, no voy a ir. Pero me gusta hacer un deporte, lo voy a hacer y lo voy a hacer con ganas y lo voy a sostener. La veo esa vez, la vuelvo a ver y ahí veo cómo le fue. Si es un cambio brutal y le está yendo bárbaro, capaz que la puedo esperar. Porque también sucede que si el paciente tiene un muy buen descenso de peso y se frena, vos podés usar el fármaco para sacarlo de la meseta cuando se frenó. Dijimos que después empiezan a reganar. Antes que empiece a reganar lo que perdió, lo podemos usar ahí. Pero en realidad, vos sabés que si ese paciente viene haciendo tratamiento dietético, actividad física, o no, todos vamos y venimos. Digamos, la actividad física, la habitual, es algo que seamos deportistas. Esos pacientes ya lo hicieron, ya lo intentaron. Entonces, proponerle que haga lo mismo, que ya fracasó, ese paciente no vuelve. Decís, ¿para qué? ¿Para qué voy a ir si voy a hacer lo mismo que estoy haciendo hace muchos años y no me da resultado? Entonces, la idea no es esperarlos mucho tiempo. Si no hizo nada de nada, ok, la primera entrevista con nutrición, actividad física, y después lo veo y seguramente arrancaré ahí. Pero lo más probable es que tengas que empezar de entrada, porque ya hizo todo lo otro. ¿Sí? Respondí. ¿Qué tal? Buen día. Quería saber si había experiencia también en adolescentes o preadolescentes, si manejas todos los tipos de pacientes, o es más resorte del pediatra, y si se usan los fármacos a partir de qué edad en este grupo etario. Sí, buenísimo. La adreacción agupropión está aprobada a partir de 18 años. Liraglutida, que es el analgo de GLP-1, está aprobada a partir de los 12 años. Hay un estudio que se llama Scale Team, que son estudios con liraglutida, que se aprobó desde los 12 años. Antes de eso, no hay aprobación para tratamiento farmacológico, por lo menos por ahora con los fármacos que tenemos. Yo tengo adolescentes 16, 17, ahí, border. Más chiquitos, no, los mandamos al pediatra, y en general no usan nada los pediatras, por lo menos por ahora. Algunos están empezando a incursionar, pero por lo menos por ahora. Pero en la adreacción agupropión, 18 años para arriba. En realidad me quedo con un comentario de lo que dijo el doctor de la prevención de úlceras, mezclando todas las charlas que estuvimos viendo. Escuché la palabra cómo hacer para estrategia, cómo hacer algo interesante. Ego por ahí también. A veces sentía como que el mejor servicio de clínica es el que más rápido hace diagnósticos, o toda la formación que uno tiene son patologías, pero en cuanto a prevenir complicaciones, sinceramente no está dentro de la currícula. Y empezar a buscarle la vuelta de tener pacientes que durante la internación solo fue la patología, se le dio el alta, y que buen servicio de clínica podría ser medido también por eso. Que no tiene ninguna de las complicaciones que a veces ocurren. Voy a seguir, me diste pie para un comentario, conectándolo con las charlas anteriores. Lo que me parece que acá, la pregunta que quería hacerla, es decir, si tuviese que construir un programa para que esto funcione, porque lo que uno observa, todos sabemos de qué se trata, pero algo falla y no funciona. Cuando hablamos de un programa, supongo que una primera fase es una detección del paciente en riesgo, pero ¿cuál creen que es la falla que de pronto determina que esto no se cumpla? Porque si uno arma un programa, supongo una cantidad de acciones diarias, unas rutinas diarias en distintos momentos, la utilización de recursos. La pregunta, porque tengo la sensación de que no funciona porque no termina armándose el programa. Te dicen, aparecen los productos, aparecen los colchones, aparecen, pero ¿están funcionando que de pronto con la regularidad de vida alguien se ocupa este tema como un tema propio? Dos palabras. No tenemos cultura vacunatriz. Para mí, el paciente que es interno es uno que se va a caer, es uno que se va a escarar, es uno que se va a morir, es uno que se va a infectar. Nosotros estamos llegando detrás. No lo tenemos como un escarado, un infectado, un caído, hasta que eso no pase como modelo de seguridad del paciente, que desde el momento que cruzó la puerta, todo eso es, y yo me paro delante, vamos a seguir corriendo desde atrás, me parece. Opino que nadie tiene duda de todos los precios minuciosos que se hacen para colocar una válvula aórtica trans, no sé, Tavi, ¿no es cierto? Y todas las minuciosas cosas que se hacen, hay mucha plata en torno a eso, hay mucha preocupación y mucho costo si las cosas no funcionan bien. Creo que el tema de las escaras y la movilización y la prevención es un equipo, es un equipo que tiene que estar logrando diariamente, haciendo los protocolos que son, si se llama rotación, si se llama aplicación de algún tipo de sustancia, si se explica algún recurso, pero eso es una ocupación, no es una tarea innoble que alguien tiene, siempre, y corríjame, en el ámbito de las prácticas de enfermería, me parece que a cada uno le toca hacer algo, no sé si es una práctica que tiene, hay equipos de cualquier cosa que cuando trabaja con equipo y hay una economía que los sostiene y una voluntad y una forma de trabajar, se logran resultados, no puede ser que en algo tan sencillo, eso quiere decir, no es compleja, no es la complejidad de tener un equipo de dinominamia, un dispositivo que sale lo que sea de un departamento, esto es una cosa sencilla que de pronto hoy día no es aceptable que no esté funcionando, es un área conjunto. Nosotros podemos simplemente, cuando decimos la preventología, que hablábamos hace rato y detectamos que el paciente tiene riesgo de movilidad y un ACV, tuvo un automatismo, es un viejito que no se veó, tomar las medidas directamente, hay un equipo que se dedique. Ahora, esto significa invertir, ¿y en qué hay que invertir? Invertir en equipos que tiene gente que junto con la higiene, la alimentación y el control de la alimentación, tiene que ocuparse la prevención, esto significa las rotas, gente que se ocupa profesionalmente de esto, no como una tarea pública que recibís, que bueno, tengo que rotar al paciente. ¿Por qué? Porque da la sensación de que de pronto en esto nos está faltando un escalón más de profesionalidad y de esquemas de trabajo, y esto es inversión, probablemente requeramos más cantidad de auxiliares, necesitamos más de enfermería y conducción de un área, así como te ocupás de otras cosas, ocuparnos de esto de otra forma. ¿Por qué? Porque es increíble que a esta altura partido siga siendo un problema universal de todos los servicios. Ahora, sí, es cierto que en lugares con economías superiores uno observa que se utilizan un poquito más de cosas, pero yo pienso que es un área muy fuerte a desarrollar, el área combinada con el equipo de enfermería, no sé si me equivoco, pero... Y es programas, son programas, sabes que entró en el programa que corresponde a la prevención, hay alguien que en la mañana, en la tarde o en la noche se está ocupando de hacer los ajustes necesarios y las prácticas que correspondan. La cultura está bien. Vuelvo a comentar, hace muchos años con Mario Cámara hablábamos los famosos habitólogos, los especialistas en los hábitos, dejar de fumar, exerción, sobrepeso, etc. En los hospitales hay que tener evitólogos, no habitólogos. La palabra prevenir quiere decir ponerme antes de que venga y mucho más importante es evitar que suceda. O sea, los evitólogos tendrían que evitar la prolongación de internaciones, las escaras, que se desnutran, que le saquen sangre de más. Alguien que venga y diga, este paciente tiene de ayer un análisis, ¿qué le quieren pedir de nuevo? ¿Cuánto se le sacamos por inercia? Este paciente tiene un suero, lo tienen puesto por inercia. O sea, evitólogos de cosas, bueno, eso es el futuro a construir. Bueno, soy personal de enfermería, así que voy a hacer comentarios sobre dos cuestiones. Uno que hace poco se estuvo haciendo una jornada de bioseguridad. Y bueno, de ahí resultó de que ahora nos dan turno en el hospital, en el área de nutrición, que podemos lograr sin tener que salir y pagar una consulta particular, es que se están ocupando del personal. Por lo tanto, cuidándonos a los que cuidan. Y bueno, lo hable esa actitud. Sería importante que ahora los médicos clínicos, si no funciona, también tengan en cuenta lo de la medicación. Porque pasa que muchos de nosotros ya hemos incurrido en varios tratamientos y varias cosas, y bueno, y por ahí no se logra. Que tiene que ver también con la cantidad de horas de trabajo, que muchos tienen dos trabajos, y trabajar 16 horas. Y ya medio que no nos queda tiempo después para ocuparnos también de la cuestión personal. Y después con respecto al cuidado y prevención de las búlceras por presión y las lesiones y todo eso. En el servicio en que yo me desempeño, estamos tratando de tener un índice cero de búlceras. Y realmente tenemos personal muy comprometido, el personal de enfermería. Y después de ciertas clases, ciertos cursos que hemos hecho, se han seleccionado dos referentes que no necesariamente estamos abocados específicamente a cumplir solamente ese rol, sino que vamos y tenemos nuestras actividades diarias, pero además somos como referentes, entonces para hacer el seguimiento tanto de los pacientes con postraciones, o que tienen un alto índice de lesionarse, sino que también hacer el seguimiento de las lesiones que ya están. Así que particularmente en el hospital y en ciertos sectores, se está teniendo mucho en cuenta. Eso nomás. A la primera pregunta del doctor, me gustaría darle alguna mirada desde mi punto de vista y de mi experiencia, además de 22 años trabajando con pacientes con heridas, siendo docente de la escuela de enfermería, que se acercó al hospital con su grupo de docentes e investigadores para tratar de aportar a esto, siempre en el área de las heridas. Comentarle un poco cuál es mi impresión respecto de por qué no se hace. Yo creo que hay mucho por qué, no hay un solo por qué. El primer por qué es porque no se tiene asumido el problema. ¿Por qué digo que eso? Porque si yo pregunto qué hospital tiene medida su tasa de úlceras por lesiones por presión, probablemente, hablo de lo que conozco, ¿no? Probablemente sean muy pocos los que tengan si lo tienen. Publicado casi nadie. Entonces, a partir de ahí, un problema que no se reconoce, no se puede abordar seriamente, por lo menos. Sí se hacen esto, por ejemplo, esporádicamente, espasmódicamente. Y eso yo estoy convencido que no sirve. Convencido por las experiencias que recogí de los colegas de España, a quien vengo siguiendo desde hace más de 20 años, conociéndolo y trabajando, interactuando con ellos, por eso me llevó a hacer la maestría con ellos. Y que en su experiencia tampoco fue fácil, pero sí tienen documentado y publicado los resultados de las intervenciones que ellos tuvieron. Que la prevención nunca significa cero, pero sí significa que no tener grado 4 y tener grado 2, o grado 1, en mayor... Y después, cuando se llega a una institución, a veces te encuentras con el desinterés de los colegas, eso yo lo he visto, lo he vivido, y a veces la no implicancia de los directivos, privado o público. Porque para hacer un programa de prevención tiene que haber concientización, desde lo más alto hasta lo más bajo. Si no, es el trabajo que va a terminar mal seguro. Y va a generar discordia, va a generar problemas, y entonces cuando llegamos a una institución para hacer un trabajo de investigación, ah, y vienen estos pesados con el taller otra vez, y yo estoy cansado, tengo que ir a otro trabajo, y me demoran media hora, 40 minutos por un taller, tengo que venir en mi horario libre a ese taller, y no me pagan ni el pasaje, etcétera, etcétera. Se puede nombrar un montón de cosas. Entonces, confluir muchos, nombro dos, tres cosas, pero son muchas más, confluir eso va a ser la forma en que se pueda poner en marcha un programa serio. Si no es serio, podemos seguir perdiendo el tiempo. Hace poco un colega me invitó a dar una charla en una institución. Yo le dije, no, charla no sirve de nada. Si vos querés, yo me voy a dedicar, pero vamos a hacer algo serio. Mínimo seis meses de trabajo te estoy hablando. Gratuitamente. La institución se negó porque no quería mostrar los números. Hay una cultura punitiva, de culposo. Cuando yo muestro la tasa alta de lesiones por presión, soy culpable de esto. Sí, puede ser, pero trabajemos para mejorarla. Pero publiquemos, porque si no, la otra institución no se entera que nosotros trabajamos, teníamos también el mismo problema, y ahora ya mejoramos. ¿En base a qué? En base a esta tarea, que como dijo el doctor, no es millonario. ¿Quién aplica el EBRUP en su institución? ¿Entra con úlcera o sin úlcera? Y no se registró si tenía úlcera. Ni siquiera se registró. Entonces estamos muy vacíos en ese punto.